La CompaCop presentó una herramienta digital que permitirá la medición del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en las cooperativas. Es una actividad muy relevante para todo nuestro movimiento cooperativo que viene trabajando bien y en muchos ejes. Esta es una oportunidad de trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, muchas cooperativas están cumpliendo muchos de estos objetivos en forma individual. Lo que hoy ofrecemos desde la Confederación es sistematizar esta tarea, lanzamos unos instrumentos de medición de estos objetivos de desarrollo sustentable y esto vamos a estar trabajando sobre todo en una primera etapa con las cooperativas de tipo A.